Iniciamos. Vamos a orar para comenzar y le damos a esto que se llama, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Señor, te damos las gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, porque estamos aquí, padre, para ver esta lección tan importante. Te quiero robar especialmente por dos miembros de este cuerpo, señor, por mamalucha, que se encuentra muy mal de la gripa. En el nombre de Jesús, sánale, señor. Hazle conocerte a ti a través de esta enfermedad, padre, para que como aquel ciego, Juan 9, podamos ver que esto fue para tu gloria, padre. Te rogamos también por nuestro hermano Paulino, señor. Bendícelo. Ayúdale a que se recupere pronto, señor. Ayúdale con ese dolor que tiene también, pues para que ya pueda él estar bien, pueda continuar con sus actividades. Bendícelo, padre, y te accedemos por nuestro hermano también al mismo tiempo. Y pues por todos los que tengan diferentes dolencias también, que eso a algunos les ha impedido estar aquí con nosotros. Te pedimos, padre, que nada sea un impedimento para acercarse a ti, a pesar de que no los veamos por acá, padre, que se puedan ellos acercar a ti. Eso es lo más importante. Te ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Página 40, familia. Antes de que empecemos, solo voy a leer las doctrinas anteriores, ¿ok? No las vamos a ver. Ya las vimos, hemos estado hablando mucho acerca de esas doctrinas distintivas. Las doctrinas esenciales sirven para nuestra salvación, ¿cierto? Las doctrinas distintivas para... Nuestro crecimiento. Exactamente, esto tiene que ver con el crecimiento. Loctrina número 9, tradiciones apostólicas. Creemos en guardar las tradiciones apostólicas lo más que podamos, ¿verdad? Porque algunas de ellas son culturales. Pero las que sí son como la Santa Cena celebrada como una comida completa. Las reuniones participativas, centradas en la palabra, importantísimo. No nada más es participar por no participar. La comunidad familiar. El liderazgo masculino plural no jerárquico. Y la iglesia local reunida en casas. Eso ya hemos hablado. Todas semanas nos dedicamos a hablar de eso. Ahora, la doctrina número 10, que es las reuniones de iglesia. ¿Cómo son para nosotros como distintivo de nosotros? Creemos en la reunión participativa y expositiva. Todo inclusiva, centrada en Cristo y en la palabra. En la oración, adoración, comunión. Y en la mutua edificación. No sé si tienen que aprender todas, pero yo que a ustedes mejor sí me las aprendo. Las nueve características. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta doctrina que se llama el rapto. Un nombre todavía más bíblico. Este nombre es bíblico y ahorita les voy a explicar por qué. Un nombre todavía más bíblico para nuestra reina bolera es el arrebatamiento. ¿Ok? Si alguien les habla del arrebatamiento, no se asusten. Es lo mismo que el rapto. Tiene que ver con lo mismo. Lo que pasa es que después la traducción a latín, en la famosa Vulgata latina, se tradujo la palabra arrebatamiento como raptuso o rapto. Y por eso es que se le llama también el rapto. Pero es el mismo evento. ¿Ok? Chuck Smith dijo, hablando acerca del rapto, que cada generación debería estar convencido que es la última generación. Cada uno de nosotros deberíamos vivir de esa manera, como si ya somos los últimos, como si Cristo volviese mañana, como Cristo volviese hoy, y vivir de esa manera para Él. Ese es el sentido de esa frase. Ahora, antes de eso, porque esto es un tema muy, muy, muy importante y muchas veces dejado a un lado. Incluyéndonos a nosotros, no hemos hablado mucho de esto. Pero gloria a Dios, porque tenemos esta lección el día de hoy para poder hablar de esto. Sin embargo, antes de hablar de esto, y debido a que ya estamos aquí puras personas que ya atendemos un poquito más de la Biblia, déjenme hablarles de dos cosas. Número uno, de cómo funciona la línea del tiempo escatológica. ¿Qué es la escatología? ¿Alguien sabe? El estudio de los últimos tiempos. Exactamente, ¿no? Este, en el estudio de los últimos tiempos. Escatología. Es la rama de la teología que estudia acerca de los últimos tiempos. Exactamente. Muchas gracias, hermana Alma. Ahora, yo quiero mostrarles en grandes rasgos lo que conocemos como una especie de línea del tiempo. ¿Ok? Aquí está. Una línea del tiempo. En donde vamos a partir, noten atrás, vamos a partir de donde Cristo murió. ¿Se acuerdan? Cristo muere, resucita y ahí empieza un periodo que le vamos a llamar el periodo de la iglesia. No me juzguen por los dibujitos, júzguenme por la información que les voy a dar. ¿Ok? Entonces, después de que muere Cristo, ¿verdad? Que todos ya empiezan el periodo de la iglesia. Ahí estamos nosotros. Desde hace aproximadamente menos de dos mil años, empieza este periodo de tiempo en el cual se le conoce como el periodo de la iglesia. El periodo de la gracia. El periodo de la fe. Como quieran llamarlo. Pero en el cual estamos todos nosotros. Ahora, hay un evento escatológico, ya podemos usar este término porque ya lo entienden. En el cual empiezan todos los sucesos que vienen en el apocalipsis. Todos nosotros ya hemos estado escuchando, sobre todo por la pandemia, que si la marca de la bestia, que si el anticristo, que si no sé qué, que no sé cuántos son términos que aparecen en el apocalipsis. Pero hay un evento que es con el cual va a empezar todo esto. ¿Alguien sabe cuál es? El arrebatamiento, muy bien. El rapto. El rapto. Que es el que vamos a ver el día de hoy. Empezamos entonces que somos tomados, y ahorita vamos a hablar acerca del rapto. Somos tomados. Y aquí empieza en la tierra un periodo que le vamos a llamar, más bien que la Biblia llama, como la tribulación. Ahora, déjenme decirles esto. Aquí hay un montón de cosas que no voy a tocar a propósito porque nuestra clase de hoy es exclusivamente acerca del rapto. Pero, por ejemplo, de que la tribulación se divide entre la tribulación y la gran tribulación. Que si la abominación desoladora, las siete trompetas, las siete copas, los siete sellos. Un montón de cosas que suceden aquí, que este tiempo culmina con la segunda venida. Que esa ya lo vimos también con anterioridad, que nuestro hermano Paulino nos lo explicó. ¿Verdad? En el rapto somos tomados y llevados con Cristo, en la segunda venida, regresamos con Él. Es algo muy importante, pero ahorita lo vamos a ver. Y mientras está la tribulación en la tierra, o la gran tribulación en la tierra, nosotros estamos en el cielo, en algo que se le conoce como las bodas del Cordero. Primero es el rapto, así que todo viene la tribulación. Exactamente. Y ahorita te voy a explicar por qué creemos eso. Pero, sí. Primero es el rapto, después es la tribulación. Ahora, ¿cuándo culmina la tribulación en la segunda venida? ¿Se acuerdan qué pasa cuando Jesús regrese? Que todo fue lebrada y todo esto. O sea, sentar su pie en el monte, allá no quiero salir, se va a dividir en dos. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra cuando eso pase? ¿Se acuerdan? Exactamente, padre. Muchas gracias. El reino milenial. ¿Cuánto va a durar el reino milenial? Mil años. ¿Verdad? Ese reino milenial, este, son mil años iliterales. Y es que para el Señor un día son como mil años y mil años como nada. Son mil años iliterales. ¿Ok? El reino milenial. ¿Con qué culmina el reino milenial? ¿Se acuerdan? Hay algo más importante que nos da la clave para saber qué pasa después del reino milenial. ¿Qué pasa durante el reino milenial? Satanás es encarcelado. Satanás es encarcelado, encadenado, dice la escritura. Y cuando termina, exactamente, cuando termina, el diablo es soltado, ¿verdad? Engaña a los últimos que puede engañar. Y sucede la batalla del Armagedón, en donde, pues, obviamente el Señor vence. Y terminando esta batalla, ¿qué pasa? Pasa algo antes. ¿El juicio del gran trono blanco? El juicio del trono blanco, exactamente, gracias, Manana. El juicio, perdón mi dislexia, juicio del trono blanco. Y después del juicio del trono blanco, donde veamos todo esto, ¿verdad? Que dices, bueno, que van a colugar nuestras lágrimas, que ya, ahora sí, ya no habrá más muerte, dolor, y todo ese tipo de cosas. Sucede, en la eternidad, pero ¿qué? ¿En dónde vamos a estar? ¿En dónde? En la nueva Jerusalén, exactamente. La, que desciende como, como esposa ataviada, exactamente, de aquí. Este es un símbolo de infinito, ¿ok? Porque ahí, ya, este, vamos a estar, internamente, con el Señor. ¿Alguien en la reunión no tiene muteado su micrófono? Por favor, ahí lo checan, para que lo muteen. Muchas gracias. Entonces, más o menos una perspectiva de lo que sucede estatológicamente, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Padre? Bueno. Entonces, tenemos que el periodo de la iglesia, el rapto, nubilación, segunda venida, reino milenial, juicio del trono blanco, Nueva Jerusalén, eternidad con el Señor. Esto es, a muy grandes rasgos. Hay muchas cosas más que decir, muchas cosas más que pasan, pero a grandes rasgos, esto es lo que es. Aunado a esto, que esta es la primera cosa que quería comentarles para que tengamos en la mente, quiero comentarles otra cosa. Bueno, antes que esto. En la lección número, ¿qué fue? Ocho, cuando vimos la segunda venida, vimos acerca de la segunda venida, un poco del reino milenial, un poco del juicio y un poco de, así, vimos esta parte, ¿no? Básicamente. Más o menos. Más o menos, porque, aunque nuestro hermano lo mencionó, no era el enfoque, el enfoque era la segunda venida. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es exclusivamente esta parte, pero ya tienen un panorama muy general de qué es lo que va a pasar, según el libro de Apocalipsis y otros profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, otra cosa que quiero que entiendan es algo que le llamamos la perspectiva profética. Se supondría que ustedes ya saben cuál es la perspectiva profética porque lo vimos en método inductivo. pero, para no decepcionarme, se los voy a explicar otra vez, la perspectiva profética es que los profetas hablan y escriben desde este sentido. O sea, ellos no ven que algunas cosas, hay un gran bache aquí en el centro de tiempo. Esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Cristo Jesús, cuando anunciaban a Cristo, en mismos escritos, hablaban de Cristo como el rey victorioso que venía a reinar, y al mismo tiempo el siguiente versículo habla como el siervo que venía a sufrir. Entonces, no tiene sentido. Pero, ¿por qué? Porque ellos no sabían que quede un bache de tiempo entre la primera y segunda venida del Mesías. Ahora, esto se los digo porque así hay pasajes también que aparecen hablando del rapto y también de la segunda venida como si fuera un mismo evento, pero son dos eventos diferentes. Esta es la manera más armoniosa de mirar la escatología, en donde todo concuerda mejor. ¿Ok? Ahora, hay detalles, obviamente, que no vamos a saber, porque la misma Biblia no lo dijo, y donde la Biblia calla, nosotros callamos, exactamente. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Línea del tiempo escatológica, perspectiva profética. ¿Vamos bien? Ok, porque se venden más información. No, 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 vení, pero me estás tentando, a lo mejor la voy a poner en el examen. Una película, ¿no? Ok. Vamos a la página 40 en sus libros, por favor. Y vamos a ubicarnos en la lección de el rapto. Rap, 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 tu. Ok. Iniciamos con el versículo que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Pero vieron cómo ese versículo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso no puedo estar hablando de la segunda venida. Porque no somos arrebatados, venimos con Cristo. En la segunda venida nosotros estamos con Él, viniendo. En el rapto, somos arrebatados. En las bodas del cordero, así es. Ahora, leamos la doctrina. Lo voy a empezar a leer yo y después ustedes. Creemos que la iglesia será arrebatada de manera invisible e instantánea antes de la gran tribulación. Por lo tanto, ningún creyente genuino pasará por la llena de Dios. Léalo, por favor, ustedes. Creemos que la iglesia será arrebatada de manera invisible e instantánea antes de la gran tribulación. Por lo tanto, ningún creyente genuino pasará por la ira de Dios. Amén. Por favor, me acompañen a Mateo 24, 40 al 42. Bueno, estos versículos hablan exactamente del rapto. Y miren cómo dice. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad, verdad, pues? Porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Si se dan cuenta, la escena que les está transmitiendo aquí Cristo son dos personas que se vieron en el campo. Obviamente, si estuvieran esperando al Señor, no hubieran estado en el campo. ¿No? O sea, para mostrarnos cómo va a ser en cualquier momento mientras estamos haciendo cualquier actividad, en este momento podría pasar Siempre digo eso y nunca. Pero este, pero podría pasar en este momento. Estaba leyendo un autor, no me acuerdo hace cuánto, ni siquiera qué autor era. Pero que decía que van a haber muchas, muchas personas, muchos jóvenes graduándose en ese momento. Muchas personas, muchos misioneros que no van a llegar al lugar en el que fueron enviados. Muchas personas que están en sus planes del día de mañana que no van a llegar y no porque se mueran, sino porque van a ir a este evento. inminentemente, que es el arrebatamiento, el rapto. Ahora, si no es una película 100% bíblica, pero tengo una idea de cómo va a ser la de Dejados Atrás, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos que ya la vieron. Este, que así como que, y aparece ahí solamente está la ropita, ¿no? Ahí están, tristes a dos viejitos. A mí me parece que les puse aquí el rapto. Ese me había olvidado. Sí, ojalá que fuera mi cuarto con maderita en el suelo. Pero bueno, la cuestión es que este es el arrebatamiento. Ahora, vamos a desmenuzar esto porque hay muchas cosas más que decir. Número uno, la iglesia será arrebatada. Énfasis en la iglesia será arrebatada. Solamente la iglesia. El rapto de la iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Seremos trasladados de aquí de la tierra donde estamos, hacia el cielo, de manera instantánea. Arrebatados viene de la palabra griega arpaso, que significa tomados a la fuerza. Da la idea como de un zarpazo de tigre. No sé si han visto, porque a lo mejor se miran medio lentos los tigres porque son grandotes, pero en realidad no son lentos para nada, ¿no? Eran arpaso, ¿no? Eso es lo que la idea de arpaso es algo tomado a la fuerza. Aquí es donde va a suceder la transformación final de los creyentes. Acuérdense que con nuestro hermano Paulino vieron la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad permanente, que le llamamos la última santidad, ¿no? ¿Le llamaron? Esa última santidad, pues, esa santidad permanente es la última transformación cuando ya estemos con el Señor. Este cuerpo va a ser transformado. Ahorita hablamos un poquito de ello. Pero que va a ser en este evento cuando suceda esa transformación. Cuando los muertos resucitarán primero y de ahí nosotros los que quedamos nos vamos a reunir con nuestro Señor. Es en este evento donde ya tendremos un cuerpo como el del Señor, libre por fin de la humillación nuestra, diría Filipenses. Ahora, tomados a la fuerza, les quiero mostrar dos pasajes. Les mentí. Tres pasajes para que tengamos bien la idea. A ver, madre, por favor, busca Hechos 8.39. Mi padre busca 2 Corintios 12, 2 al 4. Y Gaby, 1 de Tesalonicenses 4.17. ¿Esto es lo que son? Treinta y nueve. Ya. Ya. Contexto. Ese pasaje fue cuando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a predicarle al Etíope, ¿se acuerdan? Que lo bautizó y todo eso. Y pasa esto. ¿Qué dice el treinta y nueve? Cuando tuvieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, quien el nuco no le dio más y siguió a vosotros también. ¡Guau! Aquí está ese rapto. No se lo llevó al cielo, lo llevó a otro lugar, pero lo raptó así. Fue así como una especie de teletransportación inmediata, ¿no? Que cuando se levanta el Etíope de ser bautizado y hace así Felipe, ¿no? El Espíritu Santo, dice la Escritura, que lo arrebató al paso para llevarlo a otro lugar. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Padre, por favor. Bueno, conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años sigue en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a un hombre, si sigue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pero fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresado. Guau. Aquí Pablo narra su propia experiencia cuando, si en el cuerpo no lo sé o si en el Espíritu no lo sé, solo Dios sabe. Pero fue arrebatado hacia el cielo. O sea, Pablo experimentó este arrebatamiento hacia el cielo. Y regresó, claro. Y él habla de esto, de esa experiencia que tuvo. Y es precisamente que para que no se gloríe, dice después que le fue dejado un avivón en la carne. Es ese mismo pasaje. Para que el Señor, cuando robó tres veces al Señor que le quitara, el Señor le dijo, pásate mi gracia. O sea, una cosa tremenda. Pero ahí habla otra vez al paso. Lo arrebató hacia el cielo. Ahora, primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos que nos mueren para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sí, este es el versículo que estaba en el de clave, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que este es el arrebatamiento, ¿no? Vimos que lo pasó con Felipe de un lugar a otro. Vimos que pasó con Pablo. Si en el cuerpo o en el espíritu, solo Dios sabe. Y vemos que también va a ser con nosotros. Y tiene un propósito, pero ahorita hablamos de ello. Punto número 2. ¿Cómo va a ser este arrebatamiento? Invisible. Y miren, aquí hay una gran diferencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de las diferencias entre el rapto y la segunda venida porque es importante y ustedes saben por qué. Pero bueno, la primera gran diferencia que nos aparece en este documento es que la segunda venida todo ojo lo verá, ¿cierto? Pero el rapto pasará sin que nadie se dé cuenta, dice la escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Exactamente. En cambio, en la segunda venida, dice la Biblia que todo ojo le va a ver, ¿no? Todo ojo le verá. Todo el mundo va a ver que el Señor regrese. Pero el rapto no. El rapto va a ser invisible. Por favor, acompáñenme a Primaria de Corintios 15, 52. Bueno, desde el 51 lo voy a comenzar a leer, ¿ok? ¿Estamos allá? Sí. Primaria de Corintios 15, 51 en adelante. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Metanoia, ¿saben qué dormiremos? Nos es, pues una figura literaria para decir que no todos vamos a morir, ¿verdad? Para suavizarlo un poquito dice, dormiremos. Metanoia no es, metonimia, perdón, metanoia es arrepentimiento. Metanoia no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultado incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida es la muerte en victoria, ¿dónde está o muerte tu hijo? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado a la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues chica, qué increíble versos. Pero la cuestión es que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Punto número tres, será de manera instantánea. Jesús vendrá, y ojo, sin advertencia. En 1 Corintios 15, 52, la palabra momento que acabamos de leer es la palabra de la cual proviene el término átomo. Debido a que cuando se descubrió se pensó que era indivisible, cuando se descubrió el átomo se pensó que era una partícula indivisible. Hoy en día ya sabemos que esto no es así, ¿no? De ahí vienen las bombas nucleares, ¿no? Pero, debido a que se pensó que era indivisible, entonces el rapto ocurrirá en un momento indivisible de tiempo. O sea, no en un segundo, no en un milisegundo, ¿entienden? En un momento que es indivisible. O sea, así de instantáneo. Así de instantáneo, ¿no? Con todo y el parpadear para nosotros a veces se nos pasa desapercibidos, ¿no? Porque no nos damos cuenta y parpadeamos. Por eso, o sea, Pablo también terminó en un abrir y cerrar de ojos. Porque no nos damos cuenta y ya parpadeamos, ¿no? Bueno, todavía más rápido va a ser, ¿no? Va a ser instantáneo, va a ser en ese mismo instante, en ese mismo momento. Esos pasajes que aparecen allá ya los leímos, los dos. Entonces vamos a movernos al punto número cuatro, que dice antes de la gran tribulación. ¿Cómo lo vimos en nuestra línea del tiempo? Aquí está la tribulación, que también es llamada la gran tribulación. Creemos, de hecho, en la división de la tribulación y la gran tribulación, tema para otra clase. Sin embargo, antes de que venga la gran tribulación, va a venir el rapto. Miren esto. Es que ya estamos en la gran tribulación, ¿no? Estos son los eventos de la tribulación porque Estados Unidos le declaró la guerra a Rusia y lo de Ucrania y la pandemia y los virus y que el COVID-19 y que la viruela del mono y que el languín no sé qué que aparece, no sé. Este ya es la tribulación. No lo creo porque nuestro Señor dijo, miren, no solo eso, miren. Nuestro Señor dijo que será una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, será mundial e insufrible, pues Dios estará derramando su ira sobre la tierra. Así que no, familia. Estos tiempos que estamos viviendo no puede ser la gran tribulación. Como algunas personas desviándose del camino quisieron decir que en la primera guerra mundial vino el Señor y que empezó a pelear contra Satanás y por eso se desató la primera guerra mundial. Ahí vimos la tribulación. Imposible. ¿Me entienden? Nunca ha habido una tribulación como esta que habrá. Nunca en toda la historia de la humanidad. Y miren que han pasado catástrofes tremendas. El diluvio. Solo se salvaron ocho personas. Sí, fueron ocho personas, sí. Solo se salvaron ocho personas. Todo el resto de la humanidad murió ahogada. Yo no creo que hemos experimentado algo como eso. Entonces todavía falta para la gran tribulación. La cosa, la cuestión con la gran tribulación es que la fuente de esta tribulación no va a ser Satanás. Va a ser Dios derramando la ira sobre toda la tierra. Por eso es impresionante. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 6. Padre, ¿lo puedes leer? Del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitales, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las aguas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caen sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 9.6 ¿Cuálquiera? En aquellos días los hombres harán la muerte, pero las van a llenar. Ya se van a morir, pero la muerte irá de ellos. Pregunta, ¿se mira hoy? Entonces, no estamos en la gran tribulación. Y sé que estas personas van a querer... Imagínense qué fuerte va a ser la tribulación. Que van a querer morirse, y que no van a poder morirse. El Señor no les va a permitir morirse. Estamos hablando, familia, de una tribulación tremenda. Punto número 5. Está fuerte, claro. Está fuerte, y está planeado para ser fuerte. Es la gran tribulación, es Dios derramando su ira. ¿Me entienden? Pero bueno, número 5. Entonces, el rapto va a suceder antes de la gran tribulación, y dice después, por lo tanto, ningún creyente genuino. Y viene don Fariseón, diciéndonos, no, este... No, no estés en pecado, porque aguas y te quedas. Perdóname, pero yo no veo eso en la escritura, al contrario. Si creyésemos eso, creyésemos en una salvación por obras. Y yo no creo en eso. Yo creo en una salvación por fe. Y si fuera así, nadie se va. ¿Quién se va? ¿No? Pero ningún creyente genuino va a pasar por esta gran tribulación. Ningún creyente genuino de hoy en día, ahorita vamos a ver eso, pero va a pasar por esta gran tribulación. Jesús viene por su iglesia. ¿Qué es necesario para que seamos iglesia? Tener fe en el Hijo de Dios, claro. En su sacrificio, en todas las cosas que ya hemos hablado. Entonces, cuando Jesús venga por su iglesia, la iglesia va a ser tomada instantáneamente. Yo más que decirles a la gente, pórtate bien, yo le diría, crea en Jesús. ¿Por qué? Ni portándote bien. Creyendo en Jesucristo. Porque Jesús viene por su iglesia. Ese por está en mayúsculas a propósito. Porque en el rapto, Jesús viene por su iglesia. En la segunda venida, Jesús viene con su iglesia. Esa es la gran diferencia entre una y la otra. También, muchas diferencias caen. Solo los que han depositado su fe genuina en Jesucristo, somos los que conformamos su iglesia. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, solo dichos creyentes serán arrebatados. Los que han creído. Según el versículo clave de este capítulo, la finalidad del rapto, es la reunión para siempre de los creyentes con su Señor. Ahí dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, obviamente, imagínense a personas, que no tienen el más mínimo deseo de estar con Cristo, siendo arrebatadas por Cristo, para estar con Cristo eternamente, no tiene sentido. Entonces, como la finalidad del rapto, es raptarnos, para estar con el Señor, solamente la iglesia, quienes disfrutamos estar con el Señor, quienes anhelamos estar con Cristo, quienes deseamos con todo nuestro corazón, esa reunión, vamos a decir, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. No es que yo me quiero casar primero. te prometo que no se va a comparar. No es que queremos tener nuestros hijos primero. Te prometo que no se compara. No es que quisiera primero lo que quieras. No se va a comparar con eso. Porque aquel momento, familia, va a ser el evento más hermoso que podamos experimentar. la reunión por fin con nuestro Señor. La reunión para siempre entre los creyentes con su Señor. Filipenses 3, 20 y 21. 3, 20 y 21. Todos los versos que voy diciendo son los que están abajito de sus, de los puntos, entonces, para que no haya pierdo, ya saben cuál es el que viene. Dice, más nuestra ciudad, esto también son versículos que se tienen que memorizar, la verdad. más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, lo que va a pasar en el rapto, va a ser que este cuerpo que tenemos, que, que, que ha sido contaminado con el pecado, va a ser transformado por completo. Imagínense, familia, un cuerpo, sin pecado. Imagínense lo glorioso. La lucha diaria de nosotros como creyentes, espero que sea tu lucha, ¿verdad? Es contra el pecado. Imagínense un cuerpo sin envidias, un cuerpo sin orgullo, un cuerpo sin juicio, un cuerpo sin malos pensamientos, un cuerpo sin depresión, sin ansiedad, sin aglutismo, sin preocupaciones, sin cobardía, sin nada de esas cosas. Imagínense un cuerpo sin tentaciones. Así va a ser nuestro cuerpo. Transformado. Y va a ser como el cuerpo de Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice. Porque, como recuerdan, cuando el, cuando el Señor resucitó, 100% Dios, 100% hombre, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Sigue siendo 100% hombre. Pero cuando resucita, resucita con cuerpo. Dios es espíritu, pero Cristo resucitó con cuerpo porque le dijo a Tomás, toca, pon tu mano aquí en mi costado. Quiere decir que podía. Quiere decir que comía porque se sentó con los discípulos después de que se fueron a pescar. Se sentó a comer con ellos. Los del camino de Maús también, que aparece en Lucas. Dice que se sentó, partió el pan con ellos. O sea, es un cuerpo físico. Y muchos han especulado. Me acuerdo que en el Instituto Biblico nos pusimos a especular de esas cosas que no deberías hacer, pero que haces porque te gana la curiosidad. Y dices, imagínate el cuerpo como el del Señor que pueda atravesar paredes, dice. Porque en esa ocasión de Tomás dice la Escritura que la puerta estaba cerrada y apareció Jesús. Y agrega el detalle Juan de que la puerta estaba cerrada y ahí aparece Cristo. Imagínate que vamos a poder atravesar paredes o que nos vamos a teletransportar, ¿no? O volver invisibles. Eso no es bíblico. Donde la Biblia caiga nosotros callamos. Pero la cuestión es que lo que sí dice la Escritura, lo cual es hermosísimo, es que vamos a dejar de tener este cuerpo de pecado y vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria suya. Bueno. Punto número seis. Dice, ningún creyente genuino pasará por la ira de Dios. Esto es muy importante. Esto es tan importante que no hay un versículo de esto. Hay muchos versículos de esto. Sobre todo por aquellos que dicen, no, este, cuando venga el Señor, uno se va a estar chicharrando en el gobierno por mil años, pero van a ser salvos porque dice la Escritura que así como por fuego. No. La Escritura dice que el creyente está libre de la ira de Dios. Punto. Pero es que te vas a ir a un purgatorio para purgar tus pecados. Familia, el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. No te dejó así unos cuantos para que purges después. No es posible, no tiene sentido bíblicamente. Dice que ningún creyente genuino pasará por la ira de Dios. La gran tribulación será para derramar su ira en la tierra. Romanos 1.18, aunque no tal cual, nos dice que juzgará, nos dice, dice que juzgará la injusticia y la maldad y Dios no juzgará al justo con los injustos. Si ven en la escritura hay otro juicio que es para nosotros, dice la escritura, donde se empezarán nuestras obras. Ese pasaje de así como por fuego es para nuestras obras. Las obras que hiciste. Jesús te dijo, haz tesoros en el cielo. Y dice la escritura que las obras de algunos van a ser como madera y hojarasca. Cuando pasen por fuego se van a quemar, no van a tener obras, ¿no? O sea, porque todo lo hicieron a lo mejor falsamente o por, no sé, ¿no? Pero los que hagan obras como tesoros, como oro, como plata, cuando pasen por fuego se van a volver más preciosas. Esas obras. Ese juicio es para nosotros, ¿ok? Pero este es para los no creyentes como ya lo explicó nuestro hermano Paulino. Entonces, Dios no va a juzgar al justo con los injustos. Por lo tanto, no podemos nosotros pasar en la ira de Dios porque somos justos, justificados por Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Para eso vino Cristo, para librarnos de la ira venidera. Vamos a 1 Tessalonicenses y todos esos pasajes que les puse hablan de que no vamos a estar en la ira de Dios. Pero vamos a 1 Tessalonicenses para que lo veamos no una, sino dos veces. 1 10 Dice, y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó a todos los muertos a Jesús que nos libra de la ira bendida. Oh sorpresa, nos libra de la ira venidera. Vamos a 1 Tessalonicenses ahí mismo, 5 9, que este para mí es el versículo más claro para esto, bueno, el que más me gusta a mí tal vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. No vamos los creyentes a experimentar la ira de Dios, porque hemos sido librados de la ira de Dios a través de Cristo Jesús. Es que no te vacunes, porque es la marca de la bestia y la vacuna tendrá el nombre ahí 666 y que no sé qué. Pregunta, ¿ya se fue la iglesia? ¿ya se fue la iglesia? Es que no sé quién podrían decir hoy que es el anticristo. Yo creo que muchos, el Papa dice mucho. Ese siempre ha sido como que el más atacado. ¿Quién sabe, no? Elon Musk, ¿no? No sé quién crean decir que es el anticristo. Pero ahí está ya el anticristo. Y en todas partes miran al anticristo, ¿no? Bueno, yo no espero el anticristo. Yo espero a Jesucristo. Amén. ¿No? No, este, que es que miren las guerras y las pandemias y todo eso, eso está en la escritura. Una persona me estaba diciendo, no, es que en la Biblia sí dice que, sí había dicho que iba a venir lo del COVID, ¿no? Que ahí dice que las pandemias y que las enfermedades y que no sé qué. Realmente esos pasajes que hablan de eso, hablan de ese tiempo. así que, ni el COVID-19, ni la peste negra, ni, ¿qué otra ha habido? La viruela, ¿la qué? Fiebre cubónica, etcétera, etcétera. Ninguno de esos han sido realmente las pestes que dice la escritura que van a venir. E imagínense, ¿ok? Solo imagínense que estas guerras que se están rumorando que vienen sí sean las guerras que aparecen en la Biblia. ¿Saben qué? Estas señales que aparecen en la escritura son de este tiempo de la gran tribulación y de la segunda reunión del Señor. O sea que, si vemos señales de que este tiempo está cerca, ¿quiere decir? Ese tiempo todavía está más cerca. Yo sí creo que nuestro Señor está cerca a regresar. Pero bueno, vamos a concluir con, repito, como ya saben, no les estoy mintiendo porque dicen que esta es la mentira del predicador. Ya vamos a terminar. Ya vamos a la sección que va a terminar esta predicación, ¿ok? La Biblia contiene muchas analogías acerca del rapto. Falta buscar. Como pequeño paréntesis, los famosos padres de la Reforma como Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, incluso los hombres de la famosa y llamada época del oro del cristianismo, Charles Spurgeon y Hudson Taylor y George Mueller y todos ellos, nunca van a ver que hablen del rapto porque en aquel momento todavía Israel no se había establecido como nación. Acuérdense que eso pasó hasta hace unos años atrás, en el 47, 48, no me acuerdo, ahí si alguien se lo sabe lo dice, pero hasta ese punto no había Israel. Entonces ellos trataron de interpretar la escatología de otra manera porque muchos de los eventos de aquí tiene que haber en Israel para que puedan ocurrir. Entonces ellos lo interpretaron de otras formas, por eso no vamos a leer de antes de 1940 y algo de toda la historia del cristianismo que hablen del rapto como tal o de la tribulación como tal porque ellos no tenían esta revelación que nosotros sabemos. ¿Por qué? Acuérdense de la perspectiva profética, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, al contrario. Nosotros ya que vemos más detalles podemos entender como lo de todo ojo le verá, yo creo que ahorita ya lo podemos entender mejor, ¿verdad? ¿Cómo iba a pasar? No sé cómo se lo imaginaron el mundo antiguo cómo se imaginó que todo iba a ver a Jesucristo. Obvio lo creían, ¿verdad? La Biblia lo decía. Pero hoy podemos saber que pues con la tecnología de hoy es bien fácil que todo ojo vea a Jesucristo cuando venga su segunda venida. Pero bueno, nomás por si en algún momento de la vida se topan con algún autor y vean que no escribe de esto, es porque no sabían y no tenían toda esta revelación que hoy en día que tenemos. Ahora, en el escenario del rapto y tribulación y todas estas cosas que estamos viendo, vemos a nosotros, ¿verdad? los que vamos a ser tomados, vemos también la ira de Dios que te amamaba sobre la tierra y vemos también a un remanente. Esto lo dije, lo dejaste al final al propósito. Durante la gran tribulación ya no se va a poder convertir, pero ¿qué pasa si mi familia que se queda? Dice la escritura que sí van a haber gente predicando. Lo ilustra muy bien la película de Dejados Atrás. No es comercial porque no creo que todo lo que digan allá sea correcto, pero ahí de repente había un pastor que se quedó porque y él ya ni me acuerdo pero estaba llorando él sentado diciendo tantos años predicando de esto y nunca lo creí y ahorita que ya lo veo y todo eso y ¿qué pasa con ese pastor? Que se convierte evidentemente porque ya vio que lo que la Biblia decía era real y empieza a compartir con los demás. Sí va a haber gente compartiendo. El problema es que ya no va a ser como en el tiempo de la iglesia. El periodo acá ya cambia. En el periodo de la iglesia crees ya. Aquí la Biblia lo llama los vencedores, los que lleguen hasta el final, los que no se sometan a la marca de la bestia, los que no adoren a la bestia ni al anticristo y todo esto, los que incluso algunos dice la escritura, bueno no algunos, muchas personas van a ser decapitados por su fe. Entonces los que perseveren hasta el final van a ser los que se van a salvar. Pero sí va a haber alguien que se salve. Sí van a haber gente porque también en el reino milenial a los que Jesús vengan a establecer el reino milenial va a arrasar con toda la gente no creyente, todos se van, todos los arrasan y nos quedamos únicamente aquí en la tierra con los que sí creyeron. Entonces evidentemente van a haber creyentes. Evidentemente van a haber creyentes también porque dice la escritura que van a haber ciento cuarenta y cuatro mil judíos de las doce tribus de Israel que van a predicar el evangelio. Los famosos ciento cuarenta y cuatro mil de los testigos de Jehová es un pasaje de Apocalipsis que dice que son doce mil de cada tribu que van a estar predicando del Señor. Van a haber dos testigos que hagan señales maravillosas como creo que uno va a poner fuego y el otro lluvias no me acuerdo exactamente ahí hay que investigarlo para no blasfemar pero que van a haber estos dos testigos hablando de parte de Dios o sea sí van a haber predicadores sí va a haber gente que se salve todavía pero pues en ese momento ya para aquí ¿no? o sea yo digo ¿por qué no arrepentirse ahorita? ¿por qué no arrepentir ahorita y simplemente nos piden ponernos la fe ¿no? a ese momento en donde ya se van a ver calamidades extremas ¿no? pero bueno entonces nosotros en el rapto vamos a ser tomados la ira de Dios sobre la tierra y el remanente va a ser guardado aquí en la tierra muchos han querido decir que Noé y el diluvio es un símbolo de los últimos tiempos ¿ok? acuérdense estos son simbolismos nada más las historias sí pasaron en la vida real es parte de la historia pero que también funciona como tipo de analogía para nosotros ahora como Noé es un símbolo de el de antes del fin voy a borrar esto ¿ok? si alguien no lo copió lo siento mucho le piden la copia a alguien más a mi esposa ella de un jabonete ¿se lo entiende? sí bueno entonces tenemos que estaba Noé su barquito ¿verdad? del diluvio todo eso ahora vemos aquí la ira de Dios ¿verdad? porque Dios dice en la escritura que se arrepintió le dolió haber creado al hombre porque toda la humanidad se desvió solo Noé y su familia le seguían entonces se hizo terramoso ir haciendo caer lluvia pero no lluvia nada más cascadas del cielo para llenar la tierra y solo Noé y su familia o sea si hay la ira de Dios pero como pueden ver no podríamos nosotros ser Noé y su familia porque estaban en la ira de Dios estaban ahí pues protegidos pero estaban ahí yo creo que más bien esto es un ejemplo del remanente que se va a salvar y nosotros ¿dónde quedamos? bueno antes en un capítulo antes del capítulo 6 o sea el capítulo 5 este la historia hubo una persona que se llamó Enoch que dice la escritura que caminó con Dios una persona que tenía una relación personal con Dios persona ¿y qué pasó con él? se lo llevó Dios y Enoch no vio la ira de Dios ahí podemos ser nosotros aquí estamos nosotros acá la iglesia un símbolo de rapto otro más dicen algunos como como Sodoma y Gomorra ¿no? Sodoma y Gomorra no voy a hacer los dibujos porque siento que se atrasa pero ahí lo entienden básicamente vamos a estar buscando ese estrés ¿ok? Sodoma y Gomorra una ciudad que cayó en tanto pecado que Dios lo quiso destruir tal era su depravación que hizo que Dios quisiera destruir esas dos ciudades de una manera milagrosa sobrenatural derramando fuego y azufre sobre esa ciudad pero Dios no juzga al justo con los injustos ¿y qué pasó? porque con todo como queramos criticar a Lot por vivir en esas ciudades dice Pedro que él era justo entonces lo que tú digas no importa dice la escritura que Lot era justo por lo tanto ¿qué hizo Dios? lo sacó y no vio Lot la ira pero de nuevo todo lo que pasó a Lot a mí no se me hace un cuadro de la iglesia porque Lot se estuvo pasando un montón de calamidades antes de salir hasta que salió ¿dónde quedábamos nosotros como iglesia? bueno puede ser en la figura de Abraham viendo desde lejos una persona que dice la escritura que era llamado amigo de Dios como nosotros también ¿no? una tercera hubo un momento en que el anticristi iba a decir que Nabucodonosor ¿se acuerdan? Nabucodonosor levanta esta estatua para adorarse él mismo tuvo un sueño en el cual tenía una cabeza de oro pecho de plata y así se van hasta los pies de barro y todo eso y Daniel empezó a decir que la cabeza significaba Babilonia y el pecho significaban los griegos y así dándole diferentes imperios y que hizo Nabucodonosor hizo la estatua pero toda de oro ¿no? diciendo nada, nada todo todo es Babilonia ¿no? entonces no solamente hizo la estatua sino que dijo que todo hombre debería adorar a esa estatua y todos tenían que levantar a adorarla pero ¿quién no la adoró? Daniel mentira los tres amigos de Daniel leanlo ahí búsquenlo los tres amigos de Daniel curiosamente nunca nos aprendemos sus nombres hebreos siempre los los babilónicos ¿no? Abednego y Sadrach Mesach y Abednego no me acuerdo sus nombres hebreos pero los los babilonios sí ahora ¿qué pasaba con aquel que no se arrodillaba? ¿en dónde? en un horno de fuego ¿no? ahí estaba el horno de fuego un horno de eso como el horno tiene sus cositas ¿no? y dice que era tanto fuego que incluso los que los arrodillaron se quemaron ¿no? entonces esto podría ser una muy buena señal del antirristo porque el antirristo va a demandar la adoración a sí mismo todo aquel que no lo adore el cuello también la cosa es que aquí estaba Sadrach Mesach Abednego siendo guardados por Dios ¿no? incluso había un cuarto personaje que dice que su rostro era semejante al hijo de Dios sabemos que ¿quién era? Jesucristo guardándonos aquí yo creo que está el remanente ¿no? guardando en medio de ese tormento en medio de ese fuego ¿para dónde se le crece? en toda la historia si no me equivoco es Daniel 4 no está Daniel para mí eso se me hace un dato impresionante pues porque Daniel siempre está y en toda la historia no se menciona a Daniel ¿por qué? yo creo que es un símbolo de la iglesia que no estaba ahí un símbolo del rapto y estos últimos tiempos y para concluir también el trigo y la cizaña sabemos esa historia esa parábola que Jesús dijo que un sembrador sembró en su campo trigo y un enemigo de él le sembró cizaña y crecieron y los trabajadores le dijeron arrancamos la cizaña y le dijo no porque ¿qué tal si la arrancas también el trigo? entonces déjala crecer juntos y cuando ya estén maduras el trigo ya saben se doblega la cizaña no ya se la pueden arrancar entonces ¿qué hacían con esa cizaña? la aventaban en el fuego ¿no? simbolizando de los verdaderos y los falsos ¿verdad? pero también mientras el trigo está ahí el trigo representa la iglesia la cizaña disfruta de algunos beneficios pero una vez quitada la cortarán y la echarán al fuego entonces también es un símbolo porque mientras la iglesia está aquí hoy el mundo se beneficia aunque sea un poquito de esta luz que tenemos nosotros pero una vez que se ha quitado la ira de Dios va a descender sobre esta tierra el rapto y muchas cosas más que decir pero no es clase de escatología pero la cosa vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo ¿ok? ahí para que pongan en sus cuadernos el rapto y la segunda venida ahora este cuadro es importante lo repetiré este cuadro es importante pero bueno el rapto y la segunda venida las diferencias solo unas seis diferencias que yo se me ocurrieron a lo mejor a ti se te puedan ocurrir alguna otra diferencia si se te ocurre una diferencia que se me haga muy creativa a lo mejor hasta te pongo un punto extra pero bueno el rapto sucederá en el cielo el Señor no va a venir sino que se quedará en las nubes y ahí nos va a raptar pero vamos a ir con él en cambio la segunda venida sucederá en la tierra una diferencia el rapto sucede en el cielo la segunda venida sucede en la tierra número dos esta es muy obvia pero el rapto es antes de la tribulación y la segunda venida es después de la tribulación muy obvia porque vemos la línea del tiempo otra que mencionamos en este estudio es que el rapto es invisible la segunda venida todo ojo lo verá visible para todos número cuatro el rapto Jesús viene por su iglesia también lo vimos en la segunda venida Jesús viene con su iglesia uno es por su iglesia el otro es con su iglesia número cinco para el rapto no hay señales que indiquen que ya viene señales o sea que digan señales antes del rapto la escritura hay señales antes del fin antes de la tribulación para que venga la tribulación para que venga en cambio para la segunda venida si hay señales hay muchas señales antes del fin antes de la segunda venida el rapto de hecho viene siendo una señal más de que la segunda venida está próxima hay muchas señales el rapto afectará solo a los creyentes el número seis y la segunda venida afectará a todo el mundo no sé cuál de las dos vas el rapto afectará solo a los creyentes solo nosotros seremos raptados y en la segunda venida afectará a todo el mundo establecerá el Señor en el reino milenial a nivel mundial ahí vemos unas seis diferencias no me gusta el número seis si soy de esos así que si alguien se le ocurre me dice para que pongamos siete diferencias alguna duda alguna pregunta mucha información acabamos de ver acerca del rapto pero platíquenme si tienen alguna duda alguna pregunta al respecto y ahorita mismo la resolvemos si es que no puede va si no vemos si Paulino ya sabe ya puede responder y que responda él mejor fíjate que ese fue un tema de tanta controversia en la iglesia de Tesalónica que Pablo tuvo que escribirles una carta diciéndole que no se desanimen por los que ya murieron porque dice que a la final trompeta y todo eso los que están durmiendo no todos como dice ahí lo tienen ahí lo tienen en sus libros el versículo del si es el versículo antes a ese que dice que los que murieron ellos resucitarán primero y dice después luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con el Señor el rapto no va a ser ese puede ser no es diferencia el rapto no va a ser para los o sea nosotros vamos en los que vamos en raptados que va a pasar con los que ya murieron sin querer meterme en otros temas porque eso también es muy profundo el cuerpo de los que ya murieron es el que va a ser resucitado y transformado y se les va a dar ok pero es que que va a pasar si yo a mi me incineran y mis cenizas las avientan en el mar todos ya se los va a reunir el Señor y les va a volver a poner un cuerpo ok pero es que como es la energía no se crea se destruye se transforma entonces el Señor lo va a hacer el Señor lo va a hacer de hecho seremos transformados al cuerpo de la gloria suya semejanza de la gloria suya es decir primero los muertos de hecho ellos son los que van a ser los resultados primero después nosotros los que quedamos así que si en el dado caso nos morimos definitivamente vamos a estar parte del rapto también ¿Alguna otra duda? piensenle que la segunda venida es si hasta que el venga si pasa también gracias Gaby un poquito extra o sea es único pero el venga que era la puntada así que el rapto es instantáneo digamos la segunda venida pues a lo mejor va a llevar un ratito pues pero también ya es especulación así que tal vez un poco turbio pero si exactamente si exactamente el rapto va a ser directo directo con nuestro padre directo con jesucristo órale hola marbelita hola silvia hola buenas noches hola 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 Señor. Te quiero rogar por este cuerpo tuyo, en donde quiera que estemos cada uno de nosotros, para que en nosotros haya este vivo deseo, como Juan el apóstol, al final de Apocalipsis, en su emoción, diciéndote amén, Señor, ven pronto. Nosotros queremos esa emoción también, Padre, para poder decir, regresa ya por nosotros. Ven por nosotros, Padre. Pues, Padre, crea en nosotros este corazón que te anhele, y mientras nosotros estamos por ir a reunirnos contigo, permítenos ser como aquellas cinco vírgenes que se prepararon, que llenaron su lámpara con aceite, que buscaron de ti, y estuvieron listas para recibirte. Permítenos, Padre, ser como aquellos siervos que usaron los talentos que le diste para multiplicarlos, y cuando tú llegaste, les dijiste, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te conté. Danos ese anhelo, Padre, para velar, llorar hoy, para no esperar el día de mañana, para no esperar el próximo temporada, cuando hoy podemos buscarte a ti, Señor. Pones en nosotros este corazón y esta pasión. no nos dejes ser tibios, no permitas que llegamos en esa tibieza espiritual y más, danos a nosotros la convicción para que nosotros no permitamos que eso pase. Ayúdanos, Padre, te rogamos por tu Espíritu Santo para que haga crecer este deseo en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén.